Seamos completamente honestos, cuando escuchamos el nombre Disney inmediatamente pensamos en una compañía enfocada a un público infantil, lo cual puede ser una premisa acertada, pero al mismo tiempo demerita un poco el trabajo de Disney, en años recientes esta reducida imagen se ha ido ampliando paulatinamente, no olvidemos que tanto Marvel como Star Wars son propiedades de Disney, le arda a quien le arda. Y aunque Disney nunca ha sido ajeno a las películas live action, lo que sí está un poco fuera de su zona de confort son los dramas históricos, y es precisamente este género al que pertenece las horas contadas. En las horas contadas podremos ver la recreación de uno de los rescates más dramáticos en la historia de la guarda costera estadounidense. Bernard Weber es miembro de la guardia costera y se encuentra a unos días de contraer matrimonio con su prometida Miriam, pero la ceremonia podría no llevarse a cabo cuando Weber sale al mar durante una gran tormenta para tratar de rescatar a la tripulación de un enorme barco petrolero que se encuentra en peligro. Weber tendrá que superar la tarea más difícil de su vida, realizar un rescate prácticamente imposible. Elaborando un poco más sobre el estigma asociado con el nombre Disney, es importante aclarar que las horas contadas es muchas cosas, pero una película infantil no es una de ellas. Esto no se debe a que su contenido sea muy gráfico o inapropiado, sino porque un drama histórico no es algo por lo que un grupo de niños ruega a sus padres por ir a ver al cine. De hecho, cuando vi esta película había una gran cantidad de niños en la sala de cine junto con sus padres, que decidieron salirse a la mitad de la película. Sé que lo anterior suena bastante mal, pero esto no se debe a que la película sea mala, sino que difícilmente hace algo particularmente entretenido ante los ojos de un niño. La estructura de la trama es bastante simple, y para bien o para mal, se refleja muy bien en el thriller de la película, por lo que no se puede acusar de la producción de publicidad falsa o algo así, aunque también significa que no tendremos grandes sorpresas en el transcurso de la película. Mostrarnos una historia dramática basada en hechos reales, ni más ni menos, algo que hace bastante bien. Los efectos especiales son bastante adecuados. A lo que me refiero con esto es que los efectos visuales pueden no ser tan espectaculares como lo que nos tiene acostumbrados en las superproducciones de Hollywood, pero tampoco deben de serlo. Los efectos especiales ayudan a ilustrar bastante bien la situación de los personajes, desde la desesperanza de aquellos atrapados en un barco que está a punto de hundirse, hasta el impulso que raya en lo suicida de un guardia costero desesperado por salvar a todos los que pueda. Los efectos especiales hacen que lo tenso de la situación sea casi palpable en todas las escenas. Las horas contadas definitivamente es algo que no me esperaría de la casa Disney al tratarse de una producción un tanto más seria y no tan enfocada a la fantasía o a la aventura. No me atrevería a decir que es una cinta divertida, ya que la tensión de la situación solo va en aumento y al final de cuentas la película se siente un poco larga, pero definitivamente resulta una experiencia interesante. Tal vez no sea una película que abra las puertas para Disney en cuanto a producciones más dramáticas se refiere, pero definitivamente es un buen primer paso en esa dirección si es que en verdad la compañía decide tomar esa ruta. Las horas contadas, 3 de 5. Buena. Mejor que, en el corazón del mar, no tan buena como, Titanic, la tormenta perfecta, la aventura del Poseidón.